Bienvenidos a Paraguay, una joya escondida en el corazón de Sudamérica. Este país sin salida al mar, rodeado por Bolivia al norte, Brasil al este y sur, y Argentina al sur y oeste, cuenta con una mezcla cautivadora de belleza natural y riqueza cultural. Imaginen vastas llanuras, exuberantes bosques y ríos serpenteantes, que pintan un paisaje pintoresco que invita a la exploración. Paraguay está dividido por el poderoso río Paraguay, que divide al país en dos regiones distintas, la región oriental, conocida como el oriente, y la región occidental, el Chaco. El oriente, caracterizado por colinas onduladas y llanuras fértiles, alberga a la mayoría de la población y a las principales ciudades del país. El Chaco, una región vasta y escasamente poblada, presenta un paisaje contrastante de llanuras áridas, pastizales y bosques de matorrales espinosos. A pesar de no tener salida al mar, Paraguay prospera con su red de ríos, que sirven como arterias vitales para el transporte y el comercio. El río Paraguay, en particular, conecta al país con el Océano Atlántico a través de la hidrovía Paraná-Paraguay, abriendo las puertas al comercio internacional. Esta ventaja geográfica ha moldeado la historia de Paraguay y continúa influyendo en su desarrollo económico. Desde las bulliciosas calles de su capital, Asunción, hasta la tranquila belleza de sus maravillas naturales, Paraguay ofrece un viaje de descubrimiento para el alma aventurera. En las siguientes secciones, nos adentraremos en el corazón de esta cautivadora nación, descubriendo su tapiz cultural, su legado histórico y la calidez de su gente. El corazón y el alma de Paraguay residen en su gente, una población cálida y acogedora formada por un rico tapiz de culturas. Con una población estimada de más de 7 millones de habitantes, Paraguay es un crisol de etnias, lo que refleja su historia como encrucijada de tradiciones indígenas e influencia europea. La mayoría de los paraguayos se identifican como mestizos, una mezcla de ascendencia indígena guaraní y europea, principalmente española. Esta fusión es evidente en el idioma, la música, la gastronomía y las costumbres sociales del país. El pueblo guaraní, el grupo indígena dominante en la época precolonial, ha dejado una huella imborrable en la identidad paraguaya. A pesar de las dificultades que enfrentaron durante la colonización, la lengua y las tradiciones culturales guaraníes han sobrevivido y siguen prosperando junto a las influencias españolas. Esta mezcla única ha creado un paisaje cultural vibrante y distintivo que diferencia a Paraguay de sus vecinos. Más allá de la mayoría mestiza, Paraguay alberga comunidades más pequeñas de otros descendientes europeos, como italianos, alemanes y ucranianos, que han contribuido a la diversidad cultural del país. Esta mezcla de tradiciones se celebra en festivales, música y arte, lo que refleja un espíritu de inclusión y orgullo por su herencia multicultural. En la siguiente sección, exploraremos el papel de la religión en la configuración de los valores y creencias del pueblo paraguayo. La fe juega un papel central en la vida de muchos paraguayos, dando forma a sus valores, tradiciones y cosmovisión. La religión predominante en Paraguay es el catolicismo romano, un legado de su pasado colonial y un aspecto definitorio de su identidad cultural. Introducido durante la conquista española, el catolicismo se ha entrelazado profundamente con las creencias indígenas, creando una expresión única de fe. Las tradiciones católicas son visibles en todo el país, desde la ornamentada arquitectura de sus iglesias hasta los vibrantes festivales religiosos que se celebran a lo largo del año. Estas celebraciones, a menudo acompañadas de música, danza y procesiones, unen a las comunidades, reforzando un sentido compartido de fe e identidad cultural. Si bien el catolicismo ocupa un lugar destacado, Paraguay también abraza la libertad religiosa, lo que permite la práctica de otras religiones. Las denominaciones protestantes, en particular el cristianismo evangélico, han experimentado una presencia creciente en las últimas décadas, lo que contribuye a la diversidad religiosa del país. Esta coexistencia de diferentes sistemas de creencias refleja una sociedad tolerante e inclusiva que respeta las decisiones individuales. La influencia de la religión se extiende más allá de los muros de las iglesias, dando forma a las normas sociales, los valores morales y la vida familiar. El énfasis en la familia, la comunidad y la fe crea un tejido social fuerte, fomentando un sentido de pertenencia y apoyo entre los paraguayos. Este sistema de creencias compartido proporciona una brújula moral, guiando a las personas y dando forma a sus interacciones dentro de la sociedad. En la siguiente sección, viajaremos a Asunción, la ciudad capital, para explorar su importancia histórica y sus tesoros culturales. Nuestro viaje a través de Paraguay nos lleva a Asunción, la vibrante capital y corazón cultural del país. Ubicada a orillas del río Paraguay, Asunción es una ciudad donde la historia, la cultura y la modernidad se entrelazan, ofreciendo una visión cautivadora del alma de la nación. Fundada en 1537, Asunción es una de las ciudades más antiguas de Sudamérica, testigo de siglos de historia. Sus calles adoquinadas, bordeadas de edificios de la época colonial, susurran historias de conquistadores españoles, misiones jesuíticas y la lucha por la independencia. Paseen por el Distrito Histórico y serán transportados al pasado. La ciudad alberga joyas arquitectónicas como la Catedral Metropolitana, un impresionante ejemplo de la arquitectura colonial española, y el Palacio de los López, el elegante palacio presidencial que se erige como símbolo de orgullo nacional desde el siglo XIX. Estos monumentos, junto con numerosos museos y centros culturales, ofrecen una visión fascinante del rico pasado de Paraguay. Asunción no es solo una ciudad del pasado, es una metrópolis próspera que se adapta a los ritmos de la vida moderna. Amplias avenidas llenas de tráfico, modernos centros comerciales y una animada vida nocturna reflejan la energía dinámica de la ciudad. La Costanera, conocida como La Costanera, ha experimentado una transformación en los últimos años, ofreciendo un paseo marítimo escénico, parques y espacios recreativos para residentes y visitantes por igual. Como centro cultural de Paraguay, Asunción es una ciudad que abraza su herencia al tiempo que mira hacia el futuro. En la siguiente sección, profundizaremos en la vida de las mujeres paraguayas, su fuerza, resistencia y el papel vital que desempeñan en la sociedad. Las mujeres de Paraguay son el corazón y el alma de esta cautivadora nación. Su belleza, tanto interna como externa, es reconocida en toda la región. Más que su apariencia física, es su fuerza, resistencia y dedicación inquebrantable a sus familias y comunidades lo que realmente las distingue. Las mujeres paraguayas son conocidas por su cálida hospitalidad, su ingenio rápido y su risa contagiosa. Poseen una gracia y elegancia naturales que brillan en cada uno de sus movimientos. Ya sea que estén vestidas con atuendos tradicionales o con moda moderna, su belleza cautiva la mirada y deja una impresión duradera. Su fuerza está profundamente arraigada en su historia. Habiendo soportado guerras, dificultades económicas y cambios sociales, las mujeres paraguayas se han convertido en pilares de sus familias y comunidades. Son ingeniosas, trabajadoras y poseen una determinación inquebrantable para superar la adversidad. Sus roles se extienden más allá del ámbito doméstico tradicional. Son cada vez más visibles en la fuerza laboral, buscando carreras en educación, salud, negocios y política. Están rompiendo barreras y haciendo oír su voz para dar forma al futuro de su nación. A pesar de los desafíos que enfrentan, las mujeres paraguayas siguen siendo optimistas y llenas de vida. Son las guardianas de las tradiciones, transmitiendo su herencia cultural a las generaciones futuras. Su calidez, compasión y espíritu inquebrantable continúan inspirando y cautivando a todos los que tienen el privilegio de conocerlas. En la siguiente sección, profundizaremos en la economía de Paraguay, explorando su destreza agrícola y los productos clave que sustentan su crecimiento.